Mediante programa dramático de televisión Lucy Boscana, se logró el proyecto de Ves Gigantes, adaptado al cine y televisión. La importante actriz Boscana fue la primera protagonista de esta obra en teatro. Este próximo domingo, 19 de marzo, se estrena la película Ves Gigantes en WIPR. La actriz Marilyn Pupo nos habla de la experiencia y su papel. El personaje mío, que es el personaje de Marta, es el personaje probablemente más polémico de la obra. Es una mujer patética del sufrimiento que ella tiene con no querer aceptar su realidad. Porque, por ejemplo, Mamatoña nació negra, se sabía negra y siempre se aceptó y se quiso así. Pero este personaje de Marta, al ser hija de una negra con un blanco, con un gallego, y ella salió blanquita con pelito rizo. Entonces, por eso, lo ocultaba siempre en el turbante y quería pasar por lo que no era. Entonces, ella era una mujer buena, una mujer de buenos sentimientos y de buenas intenciones, con su hija, Clarita, que es el personaje de Mariana Quiles. Pero ella aspira, lo que decían antes, en los años 50, a mejorar la raza. Entonces, llevar eso a la televisión a través del cine hay que tener mucho cuidado, porque es un personaje muy dramático. Y en el cine todo tiene que ser como más chiquito. O sea, en teatro tú puedes decir, porque la gente te ve de lejos. Pero aquí la emoción, el coraje, o el amor, o la dulzura, tiene que ser todo más contenido. En Bejigantes, además de Marilyn Pupo, participan Modesto Lacen, Carmenidia Velázquez, Axel Sintrón, Mariana Quiles, Belisa Reyes, Edwin Emil Moró, Peter Grell, Randall Correa y Scotty Durán. Y saberlo a él satisfecho es el mejor homenaje que me puedan hacer a mí en mi carrera. Saber que don Roberto Ramos Perea está satisfecho, contento, orgulloso del trabajo que hizo en general con todos y satisfecho con lo que sacó de mí como actriz, eso me hace feliz y satisfecha mucho. Este próximo domingo 19 de marzo, a las 6 de la tarde habrá una antesala. A las 7 de la noche será el estreno de la película y a las 9 de la noche un programa especial de Agenda Puerto Rico donde se hablará de la obra de Francisco Arribí y la importancia y relevancia de esta pieza.